Música Buenas, iniciamos Slammiversary 2021 con una lucha especial en el pre-show donde Tasha Steel y Kira Hogan defendieron sus campeonatos de parejas pertenecientes a la división knockout donde se enfrentaron a Rosemary Havok quien justamente fue la que inició la lucha aunque muy rápido ingresó Rosemary en su lugar solo para hacer un muñeco de entrenamiento en donde las campeonas le hicieron lo que quisieron y salvo unos breves 20 o 30 segundos Rosemary no tuvo nunca el control de un encuentro que arrancó faltando casi 16 minutos para iniciar el evento lo cual generó que fuera una contienda no tan agradable o interesante dado que el planteo estuvo solo del lado de las campeonas y aunque había golpes y algunas movidas lanzándose no había una emoción real que en parte se logró de manera forzada y no tan natural en el final provocando que luego de que Havok reingresara y fuera dominada Kira Hogan se fuera encima del resto de Dekai que estaba en el ringside incluida Rosemary lo que marcó el final del reinado de Fire and Flava ya que esta distracción provocó que Havok se recuperara y que Rosemary sacara del medio Kira Hogan dejando atalle a Steele solo para que sea rematada por Havok y esta consiga la victoria y a su vez ganar los campeonatos en parejas de la knockout junto a Rosemary siendo una buena decisión para calentar al público aunque el desarrollo mismo de la lucha no logró generar que se viera como algo especial y esa ejecución simple que tal vez en un punto fue efectiva por su final no logró verse tan natural y orgánico del todo el momento pero bueno, tras esto abrió Slammiversary 2021 de manera oficial con una tremenda y espectacular promo entre el Sammy Calligan bueno y el Calligan muy agresivo donde tras eso comenzamos con la última y a Smash donde tendremos a Terry Miguel, Ace Austin, Chris Bale, Roger Ashwood y Petey Williams buscando el campeonato de Joss Alexander en lo que salió un gran combate que se basó en meter spots una breve pausa y más spots que fueron subiendo el nivel de peligrosidad y de impacto para generar hacia una gran reacción tras otra en lo que fue un encuentro que tuvo un buen ritmo donde en general no hubo un hombre que sacó diferencia y se impuso y logró controlar sino más bien fueron segmentando el encuentro con pasajes para que cada luchador pudiera lucirse y meter o participar en algún spot siendo tal vez los mejores los de Petey Williams con sus canadien destroyers que se robaron por completo los focos de un encuentro que tuvo un gran boche en un spot muy importante en el inicio que involucró a Terry Miguel, Roger Ashwood y Chris Bale aunque el mismo si bien se notó paso rápido ya que no tardaron en levantar esa vara que fue creciendo y los spots fueron volviéndose aún más arriesgados y alocados dando en conclusión una gran lucha de este estilo que también culminaría con un final alocado y muy entretenido donde Josh Alexander y Chris Bale llegaron a descolgar de cabeza el título juntos y empezaron a pelearse por él a la altura donde hizo Austin vería la oportunidad de quitárselos al lanzarse desde arriba de una tercera cuerda pero Bale y Alexander se levantaron justo y Austin pasó directo a la lona y en ese momento Alexander logró tumbar a Bay para quedarse así con su título en sus manos y logra retener el campeonato de la División X A continuación pasamos al segundo combate oficial del evento donde Matt Cardona traería de regreso a Impact a su mujer Chelsea Green para hacerle frente a su ex mejor amigo y a su expareja Brian Myers y Daniel Dashwood un combate que fue corto pero con explosión y emoción donde Myers y Cardona cargaron con todo en los breves minutos donde Tennille se la pasó jugando sucio desde afuera tanto sobre Matt como sobre Chelsea lo que generó un buen ambiente para Chelsea que apenas estuvo más segundos que minutos de manera oficial arriba del cuadrilátero pero tras regresar la acción al mismo el desenlace llegaría y aquí se repartirían un par de golpes bajos por un lado Tennille a Cardona aunque Tennille sacó la peor parte porque Matt llevaba protección y luego Chelsea le aplicó un golpe bajo a Myers a quien terminaría rematando con un tremendo canadien destroyer para luego pasar a rematar a Tennille y llevarse la victoria en su regreso en un duelo simple pero efectivo en todos los sentidos luego llegó otra vez la victoria del imparable Morrissey que tuvo de víctima en esta ocasión a Eddie Edwards en lo que fue un nuevo monólogo de Morrissey pero fue dentro de un combate con más tiempo y más acción en donde sin duda el SPCast entregó su mejor y más sólida actuación desde que llegó a Impact demostrando que está en el mejor momento de su carrera y aunque viéndolo de cerca pareció un simple squad match pero con más tiempo el mismo enfrentamiento lo usó más interesante de lo que parecía en donde Eddie pudo pasar al frente en algunas ocasiones y eso le dio más aire al encuentro para que permitiera como dije entregar una gran actuación del invicto Morrissey que deja las preguntas ahora de quién podrá frenarlo y si continúa con este invicto cuánto tardará en buscar un título a continuación aparece un vídeo con el mensaje de que el rey del drama estaba llegando a Impact Wrestling un mensaje que generó mucha intriga que de un segundo al otro fue disipada al cambiar el nombre de su cuenta de Twitter Aidan English que se develó así como el rey del drama que pronto debutará en Impact también por aquí veríamos la interrupción de Slamiversary provocada por Madman Fulton y Shira que llegaron al cuadrilátero para pedir un combate y tras eso aparecería Scott D'Amour que tras jugar un poco con el público le dijo que tendrían una lucha y tendrían unos rivales especiales que serían Finn Juis que de Japón harían su regreso al suelo norteamericano y en cuestión de unos segundos se llevarían la victoria en una lucha improvisada que creo que no sumó nada y que hubiera quedado mejor como un segmento antes que como una lucha después llegó el combate entre Chris Sabin y Moose un duelo que fue muy físico y donde el ex-retador al campeonato mundial de Impact fue el que en general dominó a Sabin que supo responder y pasar a brevemente por segundos al frente en varias oportunidades lo cual le generó un buen y de vuelta a los tramos que lo tenía respondiendo tras controles y ataques fuertes e incesantes de un Moose que sigue mostrando su calidad y en general fue un combate atractivo y agradable que sacó un buen desempeño de ambos competidores que se combinaron inicialmente en un intercambio de lucha técnica y conforme fue avanzando el encuentro entraron en intercambios de movidas y golpes más fuertes en donde al final si bien uno pudo controlar mucho más al otro cuando empezaron a irse esos últimos intercambios ninguno logró encontrar una diferencia a su favor lo que llevó a que culminara el encuentro con un intercambio de paquetitos donde Chris Sabin lograra conseguir el paquetito ganador con el cual venció a Moose en un encuentro fuerte y con solidez donde los dos mostraron un buen trabajo juntos y donde el desenlace si bien puede no agradar fue simplemente un final abierto para una rivalidad que va a tener otro episodio a continuación llegaría a la Fatal 4 donde Violent by This Time pondría en juego sus títulos de parejas de Impact y lo harían contra los Good Brothers Ritzwan junto a Willy Mack y Fala Bakin tendría que presentar antes de la lucha un reemplazante para TJP que por su lesión se perdería el evento y su reemplazo sería No Way Jose quien debutaría así en Impact en donde reparando en este mismo No Way Jose pues sigue sin gustarme y agradarme para nada a su personaje y él como luchador pero dentro de lo que mostró esta noche se lo vio más suelto y con más libertad para desenvolverse siendo así un personaje que encaja a la perfección con Impact y aquí podrían sacarle buen provecho tanto en el ring como fuera de él ahora pasando a lo que fue la Fatal 4 la misma fue entrepasable y agradable aunque no tuvo momentos de explosión marcados y los puntos que hubieron de interacción entre las parejas en general se vieron con ritmo pero sin llegar a dar como ese plus quisiera que el duelo brillara siendo así simplemente pasajero y donde ninguna pareja logró marcar un dominio sostenido haciendo que fuera repartida y que en el final los mismos campeones Joe Derin y Reino parecieran listos para quedarse con la victoria cuando de repente los Good Brothers los sorprendieron y tras tomar el relevo por parte de No Way Jose Anderson y Gallo remataron a Derin y se llevaron la victoria para así volver a ganar los títulos de parejas en Impact en el coma y Neven vendría la nueva defensa titular de la reina de Impact Wrestling dio un apurazo quien esta vez enfrentaría nada más y menos que proveniente de NWA y de IW en donde trabajan más aunque no pertenece a esa empresa todavía Thunder Rose con quien darían un enfrentamiento extraño que no significa que sea malo sino que nunca llegó a dar todo su poder dado que empezaron intercambiándose el control como si directamente no se conocieran y empezaran con un simple ida y vuelta contra las cuerdas para empezar a entenderse lo cual a su vez fue combinándose con una búsqueda de llaves yéndonos hacia una lucha técnica con dominos marcados junto a intercambios de movidas lo cual fue llevando a que de un inicio tranquilo se fuera mejorando y subiendo el nivel sin salirse de todo esa dinámica lenta pero agradable y atraíble que tenía donde Diona volvió a implementar su juego de dominar y evitar que le saquen el control al despegar su arsenal variado y en donde en un momento tras dar vuelta a la situación Thunder Rose Diona purazo encontraría la victoria con su remate algo que le dio un final entre apresurado y anticlimático porque tal vez la lucha si se dirigía a ese desenlace pero el mismo llegó como rápido y sin que el encuentro que mostró una combinación buena pudiera llegar a esa explosión que le faltó para terminar de ser espectacular como se presumía que sería cuando apareció Thunder Rose en el coliseo y en donde tras la victoria Diona se dispone a tomar el micrófono cuando en la pantalla de la entrada apareció la frase Hardcore Country apareciendo de inmediato de regreso al fin Mickey James quien tras recibir el apoyo del público se dirigió a la campeona de las knockouts que estaba molesta y a quien Mickey le dijo que había venido para invitarla a participar de NWA en Power algo a lo que purazo se burló y tajantemente le dijo que sacara su trácero de su cuadrilátero ante lo que Mickey reaccionó golpeándola y tras ello Diona se terminaría marchando mostrándose muy enojada y quedando la duda de si será Diona la rival que estaba buscando Mickey James para su evento de la NWA antes de llegar al evento central se presentaría el teaser para Bound for Glory 2021 donde se prometió que Impact saliera a IW, AAA y a la NJPW para realizar el evento más grande anualmente de la compañía y ya sin nada más que agregar el evento central por el campeonato mundial de Impact que llegó al fin y fueron Kenny Omega vs Sammy Calligan en un combate sin descalificación aunque si bien el nombre importa poco porque representan lo mismo al final lo definiría más como una hardcore match y a que Omega y Sammy dieron uno de los mejores enfrentamientos del 2021 y de las mejores luchas de este estilo en los últimos años dentro de las consideradas empresas grandes de los Estados Unidos donde literalmente usaron un poco de todo un tenedor, un cortapizza, sillas normales, tachuelas, una madera mesas, tachos de basuras y una silla con alambre de púa en donde utilizaron todo esto para darse todo tipo de castigos ya sea directos o indirectos golpeándolos con dicho objeto o lanzándolos sobre dicha cosa destrozándose así por casi media hora de una manera en la que la lucha brilló desde un inicio con la sangre apareciendo bien temprano de una manera simple pero efectiva para ir prendiendo la mecha de una bomba que con el correr de los minutos iría quemándose y explotando manteniéndose un ritmo agradable para este tipo de combates donde salvo algunos momentos puntuales casi siempre tuvo acción constante y siempre había movimiento para seguir mirando lo siguiente que sucedería en un encuentro rudo, intenso y autodestructivo para los dos donde llegarían al punto de meter varios remates y a spots brutales que llevaron a que en un momento se destruyeran con todo lo pensado e inimpensable pero en donde ninguno caería y cuando Sami golpeó por error al árbitro Omega estuvo cerca de la victoria pero el otro árbitro que llegó lo hizo tarde lo que provocó el que Omega lo noqueara y de repente Sami estuvo ahí nomás de vencerlo pero desde ese punto comenzaría el desenlace que culminaría con los dos solo resistiendo y rematando al otro hasta que cuando Sami parecía al fin tener todo listo en contra de lo que el público le gritaba Sami se distrajo fácilmente por Don Callis y Omega con las tacholas que había tomado se las lanzó a la cara y lo remató unas tres veces con su rodillazo y con tacholas en la rodilla del propio Omega quien metería sobre las mismas un Wong Winged Angel que le daría al fin la victoria para retener su título y en donde tras que estuviera celebrando junto a los Good Brothers de repente aparecería el campeón Never Openweight de NJPW y de paso el verdadero líder del Ballet Club Jay White quien se subió al quadrilátero y mientras Don Callis lo echaba los Good Brothers levantaron sus manos con el 2Suite y cuando estábamos al punto de ver que haría White la transmisión se cortó de la nada aunque gracias a los fanáticos del lugar se puso a ver que tras que se acabara la transmisión Finn Lewis apareció para buscar a White de cara al evento de NJPW en Estados Unidos aunque en el camino el dúo se cruzó con los Good Brothers Omega y el mismo White que tras acabar la situación terminaron marchándose cada uno por su propio camino en definitiva Slumiversary 2021 fue la muestra de lo que ha sido Impact el último año y en particular los últimos 7 meses donde ha venido trabajando muy bien para que en este regreso de su público se entregara un tremendo Pay Per View que brilló desde su inicio oficial donde antes de eso tuvo una previa artificial que calentó para bien los motores aunque no se lució para nada pero bueno fue un puntapié que ayudó a que la noche tomara calor y en moción de manera fuerte donde lo mejor estuvo en la lucha de la División X el fuego cabía con el regreso de Chelsea Green Morrissey encaminándose como un retador mundial Moose y Saban entregando una gran lucha la aparición de Thunder Rose junto a la actuación de la reina de las Knockouts y el regreso de Mickie James sumado al gran evento central y la aparición de Jay White donde honestamente el corte del show pensé que sería una especie de atracción para el capítulo del jueves pero bueno rápidamente se supo que fue un error que queda del lado negativo junto a los pésimos e innecesarios ángulos de cámaras de los laterales la lucha relámpago de Finn Lewis y lo poco natural del pre-show junto a la coronación no necesaria de los Good Brothers aunque bueno esto no empaña para nada la montaña rusa divertida que fue Slameversary que ha vuelto a dejar en alto a Impact y quienes han provocado que la puerta prohibida se torne aún más emocionante y empiece por fin a hacerse realidad después de mucho tiempo de espera y bueno mostrar saber que les parece a ustedes Slameversary 2021 y estaría interesante saber que creen ustedes que pasará de acá a Bone for Glory en octubre de este año ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!